¡Suscríbete al canal! 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 a mí no entra en un top 20 Brasil, está arañando, fíjense que es el puesto 21 ella está arañando las piedras ¿llorás? no, no, jodiendo me da como que es grande ella me da Marta Sánchez, me da como lookada Marta Sánchez soy una vieja caliente me da grande, me da mayor, ella tiene 32 años, el estilismo me gusta, pero la escuché también en una entrevista hablando y el inglés más o menos, y por lo que me estuvieron contando, acá es muy importante que las pibas hablen inglés y esta es como chiquitito, chiquitito no, no después chicos, la chica de Malasia si bien acá en la foto parece como un huevo frito pasado no puede ser ella es bella o sea, yo la veo y de las asiáticas una de las veo, ah, puede ser tipo, no me disgusta no me disgusta Malasia, me parece que Malasia puede llegar a entrar en el top 24 a ver, va a haber presencia asiática absolutamente después chicos, la chica de la República Dominicana el mismo caso que Puerto Rico si bien Puerto Rico tal vez me da como más bella República Dominicana tiene un poco más de actitud no me la veo tan apagada ¿sí? pero bueno, igual no veo que ni República Dominicana ni Puerto Rico que son unos powerhouse enormes contame que es eso que son dos mundos de la belleza hegemónicos o sea, son lo más de la belleza más Puerto Rico que ha ganado todos los Grand Slam que interesante realmente interesante pero bueno no veo que este sea el año no lo veo ¿está? después chicos, la chica de Cuba a ver yo fascino con la chica de Cuba si bien la puse antes porque estoy viendo a otras que están arrasando más no me interrumpas te metas en mis devoluciones y dejá de decodificar si veo que está arrasada y otras que están arrasando más la chica de Cuba cada vez que aparece me encanta alucinante realmente espectacular ya me encantó en esa escena inmunda de presentación que hicieron que ahí estaban todas pasadas por la Santa Johnson con una iluminación de garage tremenda y incluso ahí era linda se escucha el nivel del lugar el nivel del mamarracho bueno me encanta cuando aparece esta mujer me encanta que participe Cuba después chicos la chica de United Kingdom a ver si bien esta chica fue al Miss Universo y a mí me gustó lo que hizo en Miss Universo si bien está preparada para concursos de belleza y todo lo otro a ver sigue pareciéndome una gelatina sigue pareciéndome una milanesa de soja ella adivina a ver habla bárbaro y sí mi amor son las inglés o sea pero no me transmite no me transmite no siento transmisión chicos yo necesito que me transmitan algo a mí no parece que vos te dedicas al alcohol después la chica de la Philippines chicos a ver si bien hay mucha gente que piensa que la Philippines tiene que ir más arriba simplemente por el hecho que es la Philippines a mí la verdad que si bien me parece elegante me parece linda me parece tipo medio un escracho no 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 hay como hay otra asiática que me parece que la está rompiendo muchísimo más que la Philippines así que falta como un metro y medio de cuello un asco y hasta ahí o sea no me parece como dislumbrante me parece que va a entrar porque las preparan divino porque sí porque las preparan divino si tipo entra cada cosa en el mismo universo de cara que tienen los dientes afuera pero que caminan impecable porque las preparan para eso me agota su mala adecuación su atrevimiento su tupé su descaro bueno es probable que entre después chicos la chica de Zimbabue que está subiendo como la espuma esta mujer ay bueno esta mujer la vi con el polaco sacándose fotos y ellos tocándose el pene ¿por qué insisten en verme sucia e impudica? y ella tipo como disfrutando tocando al polaco como diciendo imaginate el hijo birracial que vamos a tener con esta conjunción de jugos ellos impecables ella me encanta la mujer de Zimbabue me da hot la mujer me da perra la mujer de Zimbabue lo único que tiene en contra esta mujer es que a veces la luquea muy parecida a la Lela ¿quiénes son? y ya tipo chicos dos negras consecutivas es un montón ¿sí? no de nuevo no después Venezuela inocente palo no me odian pero para mí Venezuela si bien es un estilismo hermoso si bien ella es bella porque es bella es una broma pesada ¿verdad? si bien me parece que la maljuzguenia en la primera predicción porque me parece que es divina me parece que es una mujer altísima me parece que tiene una elegancia bárbara todo lo que se pone le queda bien fabuloso la tunean lindo pero a ver hay otras latinas que la están rompiendo y la están rompiendo de verdad casi latina la mayoría si ella me parece que tiene una personalidad linda me parece que en el inglés por lo que escuché va más o menos así que por eso también me bajo un poquito pero Venezuela un minón está igual de fuerte cuando se va que cuando viene clasifica clasifica ojalá que llegue más lejos después chicos el último la última de estas 12 que entran en el top 24 es la chica de Indonesia que a mí particularmente me fascina y me encantaría que vaya un poquito más arriba pero no la veo yendo tan arriba porque el top 12 ya es difícil de hacer imagínense el top 6 porque hay competencia chicos y las latinas están a full moverle los melones al director porque si es por tu talento cagamos y presiento que va a haber cada batacazo y que las latinas van a ser dos una latina tres en el top 5 top 6 me da miedo mi amor vas a tener que hacerte fuerte como todos nosotros top 12 para mí en el puesto número 12 está la chica de Gibraltar que cada presentación de Gibraltar me quedo asombrado de la belleza de esta mujer y me parece hermosa me parece elegante me parece divina simpática me da súper accesible amo a Gibraltar me parece que es una reapuesta por Europa después chicos la chica de Ecuador si bien yo no la puse en la vez pasada porque la verdad que en el Miss Gran ella me parecía una jovata chicos a ver yo también te quiero ya discutimos hoy pero por qué no te tocas el culo estúpida bueno ya te disculpe yo no puedo creer la impertinencia de esta persona calla ese me ha educado así que bueno Ecuador si bien Ecuador a mí me parece que en el Miss Grande nunca me gustó yo nunca conecté con esta mujer yo no entiendo que le vieron les digo la verdad me parece como que en el Miss Grande parecía medio un travesti me parece que la maquillaron muy mal o estaba muy mal la iluminación de ese lugar que bueno estaba realmente mal porque después la vi afuera y no me disgustó tanto el look que estaba bien pensado ella estaba como toda roja ella era misericita si ella era caperucita tipo mitad encima era todo rojo tenía que estar bueno son decisiones si son decisiones que ni sé si ella las dio te vas a seguir humillando pero después la veo un poco más natural y la verdad que es bella es linda me da mucha bronca que la maquillen como un travesti o sea chicos la verdad que parece un monstruo a veces ¿quién te pegó la pestaña postiza? sí parece que tiene la máscara de screen o sea sáquenle un poco el concreto o sea hay que apostar un poco a la belleza natural es bella esta mujer a ver no la arruinen después chicos la chica de España me encanta me parece que está subiendo como la espuma me parece que esta mujer me da este super copada esta mujer y es bella y me encanta como la lukean y tiene mucha onda y me encanta por Europa España va full después chicos agarrate Catalina nueve puestos y este se lo doy a Canadá porque Canadá para mí tiene una belleza exótica Canadá chicos no sé me da como que es prolija la chica de Canadá tiene una belleza prolija la piensa bien me encanta como están las fotos me encanta como se lukean la vi en la entrevista que hicieron en el supra chat y me encantó lo que habla pero por favor me encanta Canadá me parece que es una participante completa así que puede como me gusta Canadá chicos no tengo nada que decir a ver no es que me moja el ano no me lubrica el ano pero es bella Canadá después chicos la chica del Salvador paren todo paren todo yo la puse como primera finalista en la predicción pasada de la semana pasada pero bueno quien lucho se está alimentando de mi supra porque no conozco mucho y la verdad por lo que veo en la concentración que las chicas no están haciendo demasiado a la chica del Salvador no la vi se importa tres carajos directamente mucho y me parece que hay otras chicas que se están haciendo notar que en las fotos en conjunto se hacen notar por las demás y me parece que el Salvador está quedándose un poquito atrás si bien es preciosa y a mí me fascinó esta mujer en el look de gala no mi amor tenemos sexo intelectual me fascinó divina top 3 pero bueno me encantaría que avance más hacete ver mamu vamos ¿qué expectativas tenés? ninguna después la chica de Nicaragua capítulo aparte acá Nicaragua es bellísima si bien no es la belleza que tal vez gane el Miss Supra Nacional pero es bellísima pero aparte lo que habla esta mujer y cómo se desenvuelve de divertida de copada de seria y cómo responde preguntas desde el corazón Nicaragua me llena Nicaragua me encanta Nicaragua me fascina me divierte me da todo lo que me tiene que dar un anís me encanta Nicaragua ¿se hicieron amigas cuándo? ¿de qué? top 6 las mejores van a estar acá Dios dirá más no puedo hacer para mi opinión por ahora porque esto es previo a la preliminar y ustedes saben que la preliminar cambia todo no puede ser me encanta en el top 6 complicadísimo de armar la chica de Germani ¿sí chicos? la chica de Germani a ver yo fasciné con la chica de Germani I can't believe it mi amor yo fascino con la chica de Germani me parece una modelón la chica de Germani me parece una perra Germani le robó el novio a su hermana si bien tiene ángulos tiene ángulos vos como oponente de cote ahí de cote ¿pero por qué cote? que hay algún problema con mi cara me parece preciosa Germani y por Europa es una de las más potables no lo puedo vivir no lo puedo vivir y de las que puede llegar a competir de las latinas porque divina Germani después chicos la chica de Sudáfrica no creo que vaya a haber un back to back no creo que Sudáfrica le dé a Sudáfrica no creo que esta mujer tenga el potencial de la lela perdón creo que no las dejan entrar pero lo que tiene Sudáfrica es que transmite una genialidad de energía esta mujer esta mujer la ves están 20 que miden un metro 80 y yo me voy al metro 60 de Sudáfrica porque la mina se impone es imponente es copada es divertida la está pasando bomba la piba está despreocupadísima me encanta como habla también la viene entrevista de Superchat me encantó super conexión super inteligente paquetito lindo paquetito lindo un brindis bueno se retiran gracias después chicos México México está subiendo como la espuma y México hay por momentos que la veo coronada brindo por Argentina brindo por México porque es divina la candidata de México no puedo discutirlo a ver ustedes me dirán che no tipo esto el otro como vas a decir eso como México los venezolanos van a estar eh no México y los de México eh no los de Venezuela y bueno chicos ya es mi opinión México me fascina me parece un mujerón se cae la baba me parece hermosa me parece linda me parece que cuando habla me encanta me parece que proyecta lindo me parece una modelanza me parece que le va todo bien y me encanta como se llega con sus compañeras me parece preciosa México muchas gracias bueno es duro después chicos quedan tres puestitos tres talles distintos miren y el tercer puesto se lo voy a dar a la India porque me parece que la India hizo un trabajo en la ceremonia de presentación impresionante que se lució muy bien que representó bárbaro a su país en como estaba lukeada desde 1994 lukean a las mujeres así pero divina India y la vi en el supra chat y me encantó los mensajes que dio en su respuesta a las mujeres de la India inteligente esta mina las pisa algunas hermosa preciosa me encanta lukeada maneja varios looks pelo suelto colita eso es importante me encanta India y después finalmente chicos dos puestitos más Colombia para mí va a ser la primera finalista porque es todo lo que está bien porque me parece hermosa y me parece imponente y sigo poniendo como ganadora a Miss Perú porque la verdad que me parece que tiene el tumbao latinoamericano me parece que va bárbara me parece que habla lindo se maneja bastante bien con el inglés no es como tal vez la de Nicaragua que me fascina la de Nicaragua pero tipo va muy bien Perú divina Perú y Colombia para mí son y México son las tres latinas que pueden pelear Corona la única ahí que puede llegar a pelear por Asia para mí es la de India por África la de Sudáfrica y por Europa la de Alemania vamos a ver qué pasa chicos no sé estoy angustiada esto es mucho para mí ustedes qué opinan ustedes qué opinan de esto porque voy a hacer otro top y se te ocurra otro top después de la preliminar porque esto va a ser lo último antes de la preliminar quiénes de estas van a caer a ver pónganme acá abajo hágame un top 5 de las que ustedes creen que van a caer y un top 5 de las que ustedes creen que van a levantar tres talleres distintos miren vamos dieron like den like vamos estoy esperando que estás enferma te tenés que hacer tratar qué tienen que hacer se suscriben le dan a la campanita con ese besito me ponen acá abajo me ponen acá abajo qué opinan me dan like me dan una super calco y los amo me mojé con mi top chicos ay bueno será que me pongo bien las pisoneras y con el calor se me despegan me mojé con mi top tengo el prepucio sucio ¿por qué insisten en verme sucia e impudica? tengo la pussy wet los amo chicos chau bueno eso ocurre desde que yo consumo las gotas de Johnson & Howard parque